Muy bien, vamos a empezar una serie de tutoriales para segundo de bachillerato, concretamente problemas de física, química y matemática. El primer problema para empezar es algo sencillo, ¿vale? Es un problema para que veamos cómo se aplica la ligación de masas con el fin de calcular la constante de equilibrio. El problema lo he sacado de un libro que se llama Química de Ediciones Guadiel. Muy bien, leemos el problema y vemos que tenemos que en un recipiente vacío de 5 litros de volumen se ha colocado una mezcla de nitrógeno e hidrógeno a 500 grados centígrados. Y al alcanzarse el equilibrio se ha comprobado la presencia de 84,28 gramos de nitrógeno, 4,20 gramos de hidrógeno y 9,61 gramos de amoníaco. Vamos a calcular el valor de la constante de equilibrio para la siguiente reacción a la temperatura dada. Muy bien, lo primero que vamos a fijarnos es en que tenemos hidrógeno y nitrógeno moleculares, ¿de acuerdo? Ya que se encuentran en estado gaseoso. Segundo, pero no menos importante, es el hecho de que ya me dan la reacción ajustada. Y es algo que tengo que comprobar siempre cuando hago un problema de este tipo. Porque si la reacción está mal ajustada o no la ajusto, pues el resto del problema va a estar mal. Y por último, un detalle que también es importante, es que todos los compuestos que participan en la reacción, tanto reactivo como producto, se encuentran en estado gaseoso. Y por lo tanto, todos van a participar a la hora de calcular la constante de equilibrio. Muy bien, seguimos. Primero, escribimos la reacción. Seguidamente, vamos a poner los gramos que hay en equilibrio. ¿Vale? Este problema es muy sencillo porque ya me dan directamente la cantidad de reactivos y productos que hay en el equilibrio. Pero me lo dan en gramos. Y para calcular, caso C, yo trabajo con concentraciones. Por lo tanto, primero veremos cuántas moles hay en el equilibrio. Muy bien, como podéis observar, 84,28 gramos de nitrógeno que hay en el equilibrio partido por 28 gramos mol, que es el peso molecular, la masa molecular del nitrógeno, me da 3,01 moles. ¿Vale? Serán los moles que tengo de nitrógeno en el equilibrio. Igual para el hidrógeno, sacamos 2,10 moles en el equilibrio y para el amoníaco, 0,565 moles. Y para calcular las concentraciones en el equilibrio, simplemente tengo que dividir el número de moles por el volumen. ¿Vale? Como tenemos un recipiente de 5 litros y son gases y los gases tienden a ocupar el máximo volumen posible, es decir, el volumen del recipiente que los contenga, pues el volumen va a ser 5 litros. Y así sacamos las concentraciones de cada uno de los compuestos que participan en esta reacción. 0,602 moles litro en el caso del nitrógeno, 0,42 moles litro en el caso del hidrógeno y 0,113 moles litro en el caso del amoníaco. Seguimos. Muy bien, aquí tenemos un resumen de lo que acabo de explicar en la diapositiva anterior. Las cantidades iniciales no me dicen nada, tampoco me hace falta porque ya me dan las cantidades en equilibrio. A partir de las cuales saco los moles en equilibrio y la concentración en equilibrio. Recordamos que K sub C se calculaba como el producto de las concentraciones de reactivos elevados a sus coeficientes extracométricos partido por el producto de las concentraciones de reactivos elevados a sus respectivos coeficientes extracométricos. ¿Vale? He dicho aquí reactivos pero no es producto. ¿Vale? Que me he equivocado. Muy bien. Como producto solo tenemos amoníaco pues la concentración de amoníaco elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque el coeficiente estequiométrico del amoníaco es 2. Así que tendremos 0,113 elevado a 2. Partido por la concentración de nitrógeno elevado a 1, su coeficiente estequiométrico es 1. 0,602 por la concentración de hidrógeno elevado a 3 porque es el coeficiente estequiométrico. 0,42 elevado a 3. Hago mis cuentas con la calculadora. Si os dejan la calculadora y si no pues manualmente que tampoco es muy difícil. Yo obtengo 0,286 litros elevado a 2 por moles elevado a menos 2. Y este sería el valor de K sub C en el equilibrio para esta reacción. Muy bien. Para finalizar vamos a ver de dónde vienen estas unidades. Porque acordaros que las unidades de K sub C van a cambiar según la reacción que tenga. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a verlo. Fijaros. Que tengo 0,113 elevado a 2. 0,602 elevado a 1 y 0,42 elevado a 3. Como todo son concentraciones, las unidades van a ser moles litro. Así que tendré la concentración de amoníaco en moles litro elevado al cuadrado. La concentración del nitrógeno en moles litro elevado a 1. Y la concentración del hidrógeno en moles litro elevado al cubo. Veis que me queda en el numerador moles al cuadrado partido por litro al cuadrado. Y abajo tendré moles litro por moles al cubo partido por litro al cubo. Operando. Operando. Me quedarán en el denominador por moles elevado a 1 por moles elevado a 3. La base es moles. Se suman los exponentes. Moles elevado a 4. Y lo mismo con litro. Dividimos. Fijaros que sería el numerador por el denominador iría al numerador. Y me quedan moles al cuadrado por litro elevado a 4. El denominador por el numerador al denominador me quedarían moles elevado a 4 por litros al cuadrado. Mirad que moles y moles tendríamos una división de potencias de la misma base. Se restan los exponentes. 2 menos 4. Moles elevado a menos 2. Y con litro es igual. 4 menos 2 litro elevado. Y así es como obtengo las unidades para la constante de equilibrio en este caso. Muy importante. Para cada ejercicio tendré que repetir el cálculo. Porque obviamente los exponentes cambiarán si estoy trabajando con otra reacción química. Muy bien. Y con esto terminamos.